¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alexis y en esta ocasión les voy a enseñar a jugar a Merlin con el módulo de los caballeros de la mesa redonda. Este módulo añade 12 losetas que se dividen 6 losetas por el lado A y 6 losetas por el lado B. Cada loseta nos va a dar una ventaja única durante toda la partida. Específicamente son estos. 6 losetas lado A, 6 losetas lado B y estas pequeñas losetas que van en algunas losetas de los caballeros para que nos den ciertas ventajas. La mecánica de inicio de partida es exactamente igual. Se coloca el tablero, todos los componentes, castillos, etc. Entonces sacamos las 6 losetas por el lado A, sacamos 6 losetas por el lado B. El jugador inicial, el jugador que tenga la corona va a tener primero las losetas por el lado A. El último jugador va a tener las losetas por el lado B. Entonces cada jugador de estos va a escoger una loseta, por ejemplo el jugador inicial escoge esta, se la lleva a su zona de juego, ahí la coloca y el último jugador de las losetas con el lado B, selecciona una y la lleva a su zona de juego. Ahora, el siguiente jugador a la izquierda del jugador inicial va a obtener este montón. El siguiente jugador del lado derecho del último jugador va a obtener este montón, cada quien escoge una y así se van pasando hasta llegar el montón B con el primer jugador y el montón A con el último jugador. O sea, cada jugador va a tener un caballero por el lado A y un caballero por el lado B. Ahora vamos a pasar a explicar cada loseta empezando por los caballeros del lado A. Sir Tristam nos va a otorgar 6 losetas de 1 más 2 menos 2 para ocuparlas durante toda la partida. Esto quiere decir que gastamos una loseta, la devolvemos a la caja y cualquier resultado de cualquier dado lo podemos aumentar o disminuir en 2. El siguiente, Sir Lamorak nos va a permitir hacer la acción de un principado donde ya estuviera un secuaz. Por ejemplo, si el jugador azul se sitúa en el principado azul y ya estuviera un secuaz, por ejemplo la princesa, como ustedes ya saben, no podemos hacer la acción de un secuaz que ya estuviera en un principado, pero este caballero sí que nos permite hacer la acción de un secuaz que ya estuviera anteriormente en el principado. El siguiente nos va a otorgar 3 losetas para ocuparlas durante toda la partida, para, digamos como comodín, para utilizar el peón de Merlin o el peón de Arturo. Descartamos el dado y lo movemos el número de casillas que queramos. Si tenemos un 1 de Merlin, descartamos este, gastamos el dado de Merlin y lo podemos volver 2, 3, 4 o 5, así mismo con el dado de Arturo. Cabe mencionar que estas losetas que se vayan rellenando antes de la partida las vamos a ir gastando y una vez que hayamos gastado todas estas ventajas ya no podemos utilizar más esa ventaja. Al igual que con este. En este tenemos 3 losetas, si gastamos las 3 losetas ya no la podemos utilizar más. El siguiente Sir Galahad nos va a otorgar 6 losetas y estas losetas nos van a beneficiar cuando nosotros caigamos en cualquier casilla de principado coger ya sea un recurso, un escudo o una bandera de cualquier otro principado. No solo donde hayamos caído sino de cualquiera. Obviamente las tenemos limitadas. El siguiente Sir Bors nos otorga 3 losetas en el cual nosotros debemos descartar un dado personal, un dado de caballero. Descartamos el dado, descartamos esta loseta y nos va a permitir colocar a nuestro caballero en cualquiera de los 6 principados. Supongamos que este jugador azul está en el principado azul, descarta su dado personal ignorando el resultado, descarta una loseta de estas 3 y listo. Podríamos ver del principado azul al principado café o al principado negro, etc. El siguiente Sir Lancelot nos va a permitir colocar este peón que se llama Marshall en nuestro principado inicial, lo colocamos justo donde se ponen las influencias. Ahí se queda y cada vez que nuestro caballero se posicione en la casilla de nuestro principado inicial o más bien donde esté nuestro Marshall, podremos obtener ya sea dos banderas o dos escudos o dos recursos o colocar dos influencias, depende a qué secuas enviemos a nuestro principado. Ahora vamos con los caballeros del lado B. El primero es Sir Gairis. Este nos va a otorgar dos losetas de feudo en el cual cada vez que nosotros hagamos la acción de construir en los alrededores, vamos a tomar una loseta de esta y la vamos a colocar abajo de nuestro castillo para que nos cuente por dos castillos a la hora de contar las mayorías. De igual manera, si colocamos nuestro feudo o castillo en una loseta con una torre, podemos obtener dos banderas, dos escudos o colocar dos influencias. El siguiente Sir Gairis nos va a otorgar dos losetas en las cuales cada vez que nosotros hagamos la acción de la princesa en cualquier principado, podemos ocupar una de estas losetas para colocarla justo abajo de nuestro marcador de influencia y ayudarnos a contar, digamos, doble nuestro marcador de influencia. Esto nos va a servir para ganar mayorías en un principado que nosotros queramos. Esto nada más nos aumenta en uno la influencia, pero no sirve para la puntuación final de ese principado. El siguiente Sir Bediver nos va a otorgar en el setup inicial dos cartas más a nuestra mano. En lugar de tener cuatro, vamos a tener seis. Nos va a dar también seis losetas en el cual nosotros de nuestra mano podemos cambiar una carta de las visibles o una carta del mazo de robo. El siguiente Sir Percival nos va a otorgar dos, cuatro, seis, ocho losetas de estas en las cuales nosotros al completar cartas de misión podemos intercambiar. Por ejemplo, esta nos pide dos recursos azules, dos materiales azules. Nos podemos entregar un material azul y un material de otro color sin problema. Así sucede lo mismo con los, este, las banderas y etc. El siguiente Sir Grand nos va a otorgar puntos de victoria al final de la partida si nosotros caemos en las diferentes casillas de puntos de victoria. Cada vez que nosotros caigamos, por ejemplo, puntos de victoria por cada bandera, vamos a colocar una luceta encima y eso significa que esa casilla ya la cumplimos. Al final nos va a dar puntos de victoria por cada casilla que hayamos completado. El siguiente Sir Gareth nos va a otorgar puntos de victoria al final de la partida por cada traidor de diferente color que hayamos eliminado durante las puntuaciones. Y aquí se dan un poco de los componentes que vamos a ir colocando encima de nuestros caballeros para ir descartándolos y así ir contabilizando cuantas ventajas nos quedan y pues al final cuando nos quedamos sin estas losetitas en el caballero ya no podremos utilizar más la ventaja de ese caballero. Y espero que este video les haya gustado. Dejen su like y les mando un saludo.